Según la reforma que se aprobó o se realizó a la ley de la industria eléctrica, los jubilados que consuman más de 150 kilovatios horas al mes perderán automáticamente el beneficio de recibir el 50% del subsidio por consumo de energía eléctrica. Sin embargo, expertos en seguridad social aseguran que estos cambios pasan por encima de la ley del adulto mayor que establece que las personas jubiladas gozarán de una rebaja del 50% en su factura independientemente del consumo total. Veamos. Conforme lo establecen las leyes y la constitución política. Hay dos leyes referidos a los beneficios de los pensionados de vejez que se conoce como la ley 160, ley que concede beneficios adicionales a los jubilados de 1993 y la ley 720, ley del adulto mayor, que establece en su artículo 7 de que los jubilados tienen derecho al 50% del total de la factura de energía. Este artículo 7 de la ley 720 no está siendo aplicado a ningún jubilado, aunque hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que establece que es el 50% del total, pero hay un desacato absoluto y total de que esto no se está cumpliendo. Se está cumpliendo en un 100% la rebaja del 30% en la factura del agua. Eso se cumple sin ningún problema desde el año 1993 hasta la fecha. No se está cumpliendo en más de un 90% el asunto del 20% de la telefonía convencional porque le ponen muchas trabas, digamos, si vamos a telcor, si vamos a claro. Ahí realmente es un gran problema, por lo tanto, este servidor que es jubilado ha optado por no solicitar ese servicio telefónico porque me da muchas complicaciones. De tal manera que la ley 160, el artículo 6 y el artículo 7 realmente de los tres servicios solo se está cumpliendo en un 100% lo relativo al 30% del agua.